¿Qué es el problema de la violencia interpersonal armada? Uno de los problemas fundamentales que atraviesa la sociedad venezolana es el problema de la violencia interpersonal armada. La inseguridad tiene distintas manifestaciones en toda América Latina, pero el problema que tiene Venezuela es que esta inseguridad viene asociada a un nivel de letalidad y daño muy gran. Son dados fundamentalmente por la proliferación y mal uso de armas de fuego, armas de fuego que están disponibles en todas las zonas y para todos los estratos poblacionales de nuestro país. Evidentemente, si nosotros queremos avanzar hacia una agenda de protección de los ciudadanos y de protección de sus derechos, tenemos que garantizar también su derecho a la seguridad. Y entre la agenda legislativa prioritaria para la defensa y la seguridad de las personas, y del derecho a la vida de las personas, nosotros hemos considerado prioritario la ley de desarme. Una ley de desarme que garantice la reducción del vector de daño y de letalidad que ataca directamente a estos derechos. La ley de desarme sería una de las herramientas para mejorar la seguridad en el sentido en que disminuiría la disponibilidad de las armas de fuego para las personas, a la vez que le da más herramientas a las autoridades para evitar combatir su proliferación. La primera y principal orientación que debería tener toda ley es reducir dramáticamente el número de armas de fuego que circulan en Venezuela. Hay dos maneras de hacerlo y que han dado resultado en toda América Latina. Una promoviendo políticas de desarme civil total, otras promoviendo políticas muy estrictas de control de armas. En todo caso, cualesquiera que sean las opciones que se elijan para un diseño legislativo en materia de desarme, lo importante es que la orientación de la ley tiene que estar enfocada a disminuir la disponibilidad de estas armas, bien sea tenidas de manera ilegal por los delincuentes o por grupos de delincuencia armada organizada, bien sea tenidas legalmente por ciudadanos comunes, civiles, o bien sea tenidas por el ejército y los otros funcionarios y otros cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Todos los excedentes de armas en manos de los encargados de hacer cumplir la ley, los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, deberían ser destruidos. Todas las armas que tiene la población civil deberían, en la medida de lo posible, ser llamadas a una entrega voluntaria. Y todas esas armas entregadas voluntariamente por los civiles deberían ser destruidas. Piensen en vidas. Lo único que, el único mensaje que se puede transmitir aquí es que cualquier inacción de parte de los parlamentarios promoviendo una ley que controle los instrumentos de la muerte, va a significar más personas muertas en nuestras calles, más dolor, más lesiones y menos posibilidades de lograr el desarrollo y el cumplimiento pleno de los derechos humanos de las personas.